¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? Estoy en la ANS, la Academia Nacional de Sistemas. Ellos tienen preparados para los jóvenes y adolescentes del Caquetá unas olimpiadas que se realizarán el próximo 24 de noviembre. Sobre el tema hablaremos con Andrés David Beltrán Muñoz, quien es el director de la ANS. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la invitación que se tiene para los jóvenes de Caquetá? Bueno, un saludo a todos los seguidores de Lente Regional. La invitación es a participar en las olimpiadas de inglés que vamos a realizar el día 24 de noviembre a las 2 y media de la tarde. Estas olimpiadas corresponden a un examen escrito que va a tener tres secciones principalmente. Una sección de comprensión auditiva, otra de comprensión de lectura y una sección combinada de gramática y vocabulario. ¿Quiénes pueden participar? La invitación está abierta para estudiantes de instituciones educativas públicas o privadas entre los 13 y los 18 años principalmente. Bueno, ¿y qué hay que hacer para participar? Para participar es muy sencillo, simplemente tienen que acercarse a las instalaciones de la Academia Nacional de Sistemas o escribirnos a través del WhatsApp 312-431-9113 y pagar 10 mil pesos de inscripción. Es muy sencillo y todos los estudiantes de instituciones públicas o privadas pueden participar en este evento. Bueno, ¿cuál es la premiación que se va a hacer? Bueno, vamos a estar premiando los tres primeros lugares. Al primer lugar le vamos a dar 100 mil pesos, al segundo lugar 60 mil pesos y al tercer lugar 40 mil pesos. Bueno, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Las inscripciones están abiertas hasta el día 24. La idea es que hasta el 16 de noviembre vamos a tener la tarifa de 10 mil pesos. Después del 16 de noviembre vamos a estar con una tarifa de inscripción de 15 mil pesos. Entonces, para que aprovechen, se acerquen pronto y realicen la inscripción todos los estudiantes que quieran que se les reconozca su saber en inglés y que puedan participar en esta Olimpiada. Así es, una excelente prueba que se prepara aquí en el departamento del Caquetá para quienes tienen grandes conocimientos en inglés y además se quieren ganar alguno de estos premios. La información que tenemos con la Cámara de Berson Moya, Wendy Barrios para Lente Regional Noticias y Opinión.